¡Con los muertos! ¡No se muestran! ¡Con los muertos! ¡No se muestran! ¡Con los muertos! A las 6 frente a la sede del PP. Esa era la cita que ha corrido como la pólvora vía mensajes a teléfonos móviles e internet. ¿Quién ha sido? Queremos la verdad. Antes del domingo, el lema espontáneo. Sabemos de sobra cuál es la verdad. Desde el principio, casi desde el momento del atentado. O sea, el gobierno que ha mentido siempre, miente todavía, y mentirá siempre, hasta el lunes posiblemente, que diga algo. Son ellos responsables de todo esto. Es la consecuencia de la guerra, por haber participado en ella. Indignación es el sentimiento que yo creo que siento junto con toda esta gente. Indignación y repugnancia. Porque esta instrumentalización tan maquiavélica, tan siniestra y tan diabólica, ante una cosa tan seria y con los cadáveres todavía docentes. ¡Porque no queríamos la guerra! Indignación por todas partes y mucho más cuando se han sabido los últimos datos de la investigación con respecto a los atentados. Bueno, creo que es una falta total de transparencia. Creo que las víctimas merecen nuestro respeto. No se puede jugar en un momento de estrés, no se puede mentir solo para conseguir llegar al gobierno, para llegar al gobierno otra vez, para poder conseguir votos. Se puede jugar todas. Y entre los manifestantes, un solo líder político, solo ciudadanos de a pie. Daniel Serrano, CNN Plus, Madrid.